¡Hola! Bueno, estoy aquí, soy Carmen de Diosa Animal y nada, era para desearos a todos feliz año, felices fiestas y que el 2020 venga cargado de cosas buenas. Y en mi canal, en Diosa Animal, podréis ver para el año que viene a ver si criamos con los diamantes de Gol y seguramente en la expoterraria del año que viene me cogeré un reptil, algo que no he tenido nunca en mi canal. Así que espero que no os lo perdáis y nos vemos por canales del mundo. ¡Hola amigos! Soy Sonia del Mundo Animal y bueno, pues en estas fechas en las que estamos, ya llegando la Navidad, quería felicitaros a todos y que paséis unas muy buenas Navidades y un próspero Año Nuevo. Que os traiga muchos regalitos y que os lo paséis muy bien en compañía de vuestra familia. Así que, un besito para todos y Tor, felicitas las Navidades a todos. ¡Oh, su hueso! Es que tiene un hueso ahí. Bueno, un besito para todos. ¡Felices Navidades! ¡Hola chicos! ¡Otro Año Más! ¡Feliz Navidad y próspero Año 2020! Y en el 2020, en Acuario Scooby, tendremos más animales, más peces, más bichos, más perros, más crías... ¿Cómo que más crías? ¿Y los betas qué pasa? ¿Dónde están? Eh, bueno, sí, tiene razón. Problemas técnicos. Perdonad, pero ya lo veremos en otros vídeos. Pero tenemos más colaboraciones y, como he dicho, más crías. Sí, así que vamos a por ello, a por el 2020. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola, hola. ¿Qué tal estáis? Desde aquí, desde la Pecera de María, os quería desear unas felices fiestas. Ojalá podáis pasar mucho tiempo con las personas a las que queréis. Bueno, se acaba el año. Y la verdad que os quería decir que me siento muy, muy agradecida por todo el apoyo que me habéis ofrecido. Porque me siento muy, muy agropada. La verdad que sin vosotros este canal no sería posible. También un saludo muy fuerte a mis compañeros de Canales del Mundo. Que siempre les digo, siempre les digo que ellos, para mí, son muy, muy importantes y me aportan muchísimo. La verdad que en este hobby, tanto en la corofilia como en general en las mascotas, conoces a gente que te aporta muchísimo, muchísimo. Bueno, a ver si viene Mika al Paco y os dice Feliz Navidad. Por aquí viene. Bueno, Mika. Un saludo o algo. Ahí lo tenéis. Bueno, quedaros en la Pecera de María en este año que vamos a entrar, en el 2020. Porque vendrán nuevos proyectos. Por aquí, por aquí va a venir uno. Con ilusión. Todo con ilusión siempre. Por aquí va a bajar otro, otro proyecto. Que seguro que voy a necesitar vuestra ayuda. Bueno, y lo dicho. Muchas, muchas gracias por vuestro apoyo. Un besito muy fuerte. Y nos vemos en el 2020. Muy buenas a todos chicos. ¿Qué tal estáis? Desde el canal de Mi Fauna y yo, os deseamos Feliz Navidad. Os quiero agradecer a todos los suscriptores que estáis suscritos a mi canal. Que habéis seguido en este 2019 todos suscritos y aumentando mucho más esta gran familia. Y que bueno, que a pesar de que no subí muchos vídeos y que esto espero que cambie en el 2020. Porque tengo muchas ideas para subir. Sobre accesorios y comiditas para los perry. También quiero hacer cosas sobre ninfas. Algunas cosillas sobre reptiles. Sobre todo sobre la pitón y la escobola que no tengo aún nada. Y también quiero subir algunas cosillas más sobre ratas. Así que si no os queréis perderos nada. Suscríbete a mi canal. Suscríbete al resto de compañeros que salgan en este vídeo. Y ya sabéis, pasaros unas muy buenas novidades. Y espero que os regalen muchas cosillas a vosotros y a vuestros animales. Un saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteranos y veteranos del mundo. Hoy día especial. Y como es especial, vamos a hacer algo especial. Uno, dos, tres. ¡Feliz Navidad para todos! Un saludo muy grande a todos mis suscriptores. A todos los que me siguen. A todos los que son fanáticos del Betaclub. A todos los que escriben. A todos los chicos de los canales. A todos. Tenemos un grupo de los canales en España. Que hay gente de México, de España. Bueno, a todos, a todas, a todos. No los quiero nombrar porque me voy a olvidar de alguno. Pero todos saben, todos saben. Y seguramente vamos a hacer algo mágico. Quiero que esta Navidad levante la copa y de corazón, ¿sí? Cuando brinden, piensen, sueñen que el mundo el año que viene va a estar mejor, ¿sí? Y nosotros vamos a estar mejor. Nosotros tenemos que poner de nosotros para que esto funcione. Desde acá, desde Betaclub, Argentina. Les mando un beso grande. Los abrazo a todos. Muchísimas gracias por este medio año. Porque hace medio año soy youtuber. Y me están dando muchísimo apoyo. Y el canal va creciendo muchísimo. Ojalá llegara a los 10.000 suscriptores. A los 100.000 y al millón. Muchas gracias. De corazón. Los quiero. Como siempre, respeten a los animales. Respetemos a nosotros. Y seamos felices. ¡Hola amigos! Soy David del canal de Fauna Indoor. Y quiero aprovechar para desearos unas felices fiestas. Que terminéis el año de la mejor manera posible. Y que el próximo año esté lleno sobre todo de salud, de suerte y de todo lo que necesitéis. También quiero aprovechar para contaros que he acabado el año con pocos vídeos porque he estado bastante liado. Así que espero que en este próximo año pueda empezar a tope de nuevo. Y que podáis disfrutar del canal. Bueno, vamos a tener cambios en los acuarios. Estaba un poco desmotivado con ellos. Así que voy a intentar nuevos retos. Vamos a verlo ahí. Vamos a seguir con los agapornis, por supuesto. Con más cosas. Con todo lo que me preguntáis. Que es lo más visto del canal. Y también con las nuevas especies que tenemos. Con los diamantes de gold. Con los periquitos. Con los canarios. Y por supuesto, con esas cosas curiosas que siempre nos sorprenden de los gatos. Así que, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Buenas compañeros. Soy Dani del canal Fondos de Acuario. Y lo primero que quiero hacer es felicitaros por estas fiestas, por estas fechas navideñas. Y desearos todo lo mejor. Y desde Fondos de Acuario. Pues lo que tenemos son unos buenos propósitos. Para este año que se nos presenta. En forma de nuevas secciones para el canal. Además de las secciones que ya tenemos. De tips. Fichas de plantas. Unboxing. Mi pez favorito. Etcétera, etcétera. Vamos a incluir nuevas secciones. Donde también os invito a colaborar y a participar. Ya sabéis que las puertas del canal las tenéis abiertas. Para participar y aportar todo aquello que consideréis necesario. Las secciones que tengo en mente son. Una que se va a llamar Acuarios por el Mundo. Donde os enseñaría las instalaciones específicas. Que hay a lo largo y ancho de nuestro planeta. Las que yo vaya visitando. Como las que vayáis visitando vosotros. Y que queráis compartir con todos nosotros. Otra sección que tengo en mente. Es una llamada. O en principio se va a llamar así. Como tener una mascota y poco tiempo. En esta sección lo que os quiero dar a conocer. Son diferentes mascotas. No solo peces. Que podemos tener. Y que no requieran de mucho tiempo de cuidado. Es decir. Que podamos disfrutar mucho de ellas. Y que no nos esclavicen en sus cuidados. Y su mantenimiento. Pero ojo. Eso no quiere decir que sean mascotas. Que podamos dejar de la mano de Dios. Sino que requieren menos cuidados. O de unos cuidados más sencillos. En esta sección. Por supuesto. También os animo a participar. Y a compartir vuestras experiencias. Otra muy interesante. Que tengo en mente. Va a ser. La de el mejor fan o seguidor del canal. En vez de hacer sorteos. Lo que voy a hacer. Es tener detalles con aquellas personas. Que sean fieles seguidoras del canal. Y cada vez que tenga una poda. Me hayan criado de alguna planta. O me hayan criado los caracoles. Peces o las gambas. Pues tener un pequeño detalle con esa persona. Y para ello. Pues me pondré en contacto con él. Para hacerle llegar el detallito que tengamos en cada momento. Por desgracia. En un principio va a ser solo para España. Pero espero que en un futuro. Podamos ampliar nuestro radio de acción. Además de tener nuevos proyectos. Que quiero ir enseñando en el canal. Así que nada. Espero que estéis atentos. Y como siempre os digo. Un fuerte abrazo. Espero que tengáis una feliz fiesta. Y como siempre. Nos vemos por los canales.